y de repente el hermano dijo no soporto más la sangre de los machos cabrilos no me es suficiente para la expiación del pecado del hombre y decidió y dio un decreto y dijo voy a acabar con la tierra no soporto más porque yo no tengo relación con el pecado porque yo soy santo, 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 santo y cuando estaba al lado del decreto póngame su mental hijo por favor alguien estaba por ahí escuchando diciendo cierto pero se pareció de repente, caminó hacia el trono blanco se paró de frente y dijo padre padre si tan solo me diese una oportunidad si yo bajaría la tierra si la sangre del macho cabrilo no es suficiente para la expiación del pecado del hombre yo me ofrezco a sí mismo padre pero no permita que el hombre muera la creación hermosa que con tanto amor formamos tú y yo no permita que se muera de repente se escuchó la voz esa voz poderosa los cielos se estremecieron la tierra se estremeció el universo se estremeció el universo se estremeció dijo hijo y dijo ciertamente tú puedes ir a la tierra pero sépase una cosa que no lo van a recibir no le van a dar un lugar adecuado a donde usted pueda llegar a donde pueda nacer y él dijo padre no me importa si tan solo me da una oportunidad yo iré a la tierra yo me ofrezco a sí mismo hijo pero te van a agarrar te van a golpear van a desfigurar tu rostro te van a meter a una cárcel padre no me importa si tan solo me das una oportunidad yo iré a la tierra and I'll go to earth hijo son pero te van a llevar but they'll take you te van a exhibir públicamente they'll show you publicly te van a despedazar tu cuerpo a golpes they'll tear your body apart with clothes y él dijo padre no me importa he said father I don't care si tan solo me das una oportunidad just give me a chance yo iré señor and I'll go Lord hijo son te van a golpear they'll beat you van a hacer que cargues un pesado madero they'll put you on a cross te van a llevar a un lugar they'll take you donde van a clavar tus manos to a place where they'll nail your hands your feet en un pesado madero in that cross te van a levantar and they'll lift you up se van a reír se van a burlar de ti and they'll laugh and make fun of you y dijo padre no me importa he said father I don't care just give me one chance yo iré and I'll go pero no permitas que la creación hermosa que tú y yo formamos que tú y yo formamos se pierda y un día y un día allá en un ranchito parcado y a través de una rancherita llamada María vino a nacer aquel ser aquel ser maravilloso que venía con un propósito que venía con un propósito fue menospreciado no lo estimaron y en un lugar maloliente vestir con la orina de becerro ahí estaba aquel pequeñito empezó a crecer empezó a caminar sobre la tierra la multitud empezó a seguirlo and people began to follow him oh los milagros estaban ahí there were miracles el padre había prometido that the father had promised que no lo desampararía that he would not leave him la multitud empezó a seguirlo multitudes followed him los ciegos veían blind could see el foco se levantaba lame could walk los muertos resucitaban the dead were risen la multitud lo seguía the multitudes followed him y esto causó un grave problema el gobierno empezaron a seguirlo y empezaron a buscar la forma de aprenderlo y un hombre aquel que estaba a su lado lo vendió por 30 monedas sold him for 30 pieces of silver y en un lugar donde él estaba clamando llegaron lo prendieron lo empezaron a golpear lo barraron y lo llevaron a una cárcel había tres hombres ahí de repente lo sacaron lo empezaron a golpear le prendieron su ropa alguien apareció y dijo señores señores ustedes saben que este día yo puedo soltar a una persona que ustedes pidan solamente dos y uno de esos dos yo puedo soltarlo en este día and I can only free one a quien quieren que Dios suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Nazareno la gente empezó a gritar suéltanos a Barrabás suéltanos a Barrabás suéltanos a Barrabás y que quieren que haga con Jesús y la multitud empezó a gritar crucifíquenle 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 lo sacaron de ese lugar lo iban golpeando llevaba aquel pesado madero sobre él de repente cayó dos busqueras de rodillas se acercaron y empezaron a llorar y él se volvió y las vio con una mirada de ternura les dijo porque lloran no lloren por mí lloren por ustedes mismos lloren por ustedes mismos él había prometido en el libro de Oseas que apartaría la compasión de su vista él no vino a que te compadezcas de él él vino con un propósito en la tierra se levantó llegaron al calvario al cerro de la calavera lo tomaron lo acostaron en aquel pesado madero lo empezaron a clavar lo tiraron su brazo derecho lo traspasaron con aquellos clavos unieron sus pies lo traspasaron en aquel pesado madero empezaron a levantar la cruz la gente se reía la gente se burlaba de repente tuvo ser pidió agua un soldado lleno de odio de rencor de maldad con una esponja la llenó de vinagre la puso la puso la puso de la lanza y la empezó a enfilar hacia su boca dice la Biblia que en vez de agua le dieron a tomar vinagre de repente cortó su rostro hacia los cielos y dijo Padre Padre la gente se reía se burlaba de repente voltó al cielo dijo Padre consumado es la tierra tembló los cielos se oscurecieron la gente empezó a correr los sepulcros se abrieron el velo del templo se rasgó en dos hasta el soldado que le llevó la lanza aquel que le traspasó su costado se detuvo y dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios lo bajaron lo metieron al sepulcro al tercer día aquella tumba tembló la piedra que habían puesto para cubrir la tumba voló en pedazos el diablo y la muerte corrieron a esconderse porque Jesús había resucitado caminó cuarenta días sobre la tierra instruyendo a sus discípulos y diciendo vayan por el mundo a predicar en el angelio toda la lectura y el que creyera y fuera hipotizado será salvo vayan y digan al mundo que yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo vayan y digan al mundo que yo soy la fuente de agua de vida el que de mi beba no tendrá ceja más ascendió en los cielos la puerta de los cielos se abrió y entró a crecer con pasos lentos pero fíjera la puerta y el que se abrió lentamente pero fíjera lo que